un saludo especial y lleno de gratitud a todos los hermanos y las hermanas de la sociedad teosófica en España y a todos los aquí reunidos hoy. Agradezco a la hermana Ángels la invitación para poder reunirme aquí con todos ustedes a pesar de las distancias y poder aprovechar una de las oportunidades que nos ha brindado la pandemia. Estamos reunidos hoy para conmemorar este día de Adyar en el que se celebra la vida de verdaderos mensajeros de las enseñanzas teosóficas como Jordano Bruno, Led Bitter, Krishnamurti y Olcott, que son testimonios de integridad, de libre pensamiento en el sentido más krishnamurtiano del término y que quisieron expandir esa verdad a sus contemporáneos y así se convirtieron en antorchas de luz. Vamos a continuar su celebración con algunos pensamientos acerca de Jordano Bruno, un ser que siempre me ha fascinado, un hombre notable que dedicó más de la mitad de su vida a proclamar un mensaje que sigue resonando hasta nuestros días, un defensor de la verdad, lo que yo llamaría un verdadero religioso, porque no decir un verdadero teoso. Recordemos que la palabra religión viene del latín religare que significa volver a unir con lo sagrado. El lema de la sociedad teosófica dice no hay religión más elevada que la verdad. La búsqueda de la verdad debe ser entonces la que inspira al verdadero hombre religioso. No obstante, pocos seres humanos son verdaderamente religiosos y van más allá de lo que la doctrina científica o religiosa predominante en su época les dicta o les enseña. Pocos seres buscan remover los velos tras los cuales esconde la sabiduría eterna. Y Jordano Bruno es uno de estos seres. Es un espíritu de verdadero amor por la ciencia y la religión. Y por irónico que parezca, fue la misma iglesia católica que era la encargada de proteger la religión y dictar los límites de la ciencia en su época, la que a través de su santa inquisición, la llamada santa inquisición, condenó a la hoguera a nuestro héroe. Incluso fue perseguido por los calvinistas protestantes, lo que muestra que a pesar de autodenominarse en su momento reformadores, se convirtieron en una iglesia igualmente dogmática y cerrada a las ideas profundas y reveladoras, ideas como las de Jordano Bruno. Bruno nació en Nola, Italia en 1548 y murió quemado en el campo del Fiori, en Roma, luego de un largo juicio que duró los últimos ocho años de su vida y después de pasar gran parte de esta, huyendo de una ciudad de Europa a otra ciudad de Europa. De hecho, él mismo decía que toda la tierra es patria para un verdadero, para un verdadero filósofo. Muere el 17 de febrero de 1600 y antes de morir pronuncia ante sus jueces las siguientes palabras. Quizás vuestro temor de emitir el juicio es mayor que el mío al recibirlo. Él no le teme a la muerte. ¿Por qué? Porque entiende que la vida trasciende lo momentáneo de la materia. Él conoce la unidad de la vida. Sabe que el cuerpo es solamente un vehículo de lo superior y que el verdadero propósito de la existencia humana es la evolución y la meta última, la unión con esa fuente. Bruno afirmaba que el universo es infinito, que Dios está en todas las cosas, que hay innumerables mundos con otras formas de vida. También negaba el núcleo de las doctrinas católicas y habló abiertamente acerca de la reencarnación. De hecho, en Isis sin velo, en el tomo 1, HPV dice lo siguiente acerca de Giordano Bruno. Su filosofía heredada de Pitágoras expresa ideas similares a las de los Upanishads. Y sí, las ideas de Pitágoras le eran muy próximas no solamente por la afinidad, sino porque Nola, su tierra natal, fue en la época de Pitágoras el centro donde el filósofo impartía sus enseñanzas. E incluso se dice que en una vida anterior Bruno formó parte del grupo de discípulos cercanos a Pitágoras. Entonces, por su filosofía fue perseguido y acusado de hereje y de ateo. Claro que algo similar sucedió aquí en la India con los Bavikas Sindus, por esa manera de ver la religión no desde la doctrina, sino desde una visión realmente universal. Bruno impartía sus enseñanzas y expresaba sus creencias públicamente, y éstas se oponían a las de su época. Y aunque muchas veces tuvo el favor de reyes y de académicos, nunca tuvo descanso, pues nunca se dio a las solicitudes de retractarse de sus ideas, de callar su voz y su mente inquieta. Poseedor de una mente profundamente abierta, un intelecto despierto, una inteligencia brillante, una elocuencia y una natural disposición para el debate, siempre cuestionó y examinó a profundidad todas las enseñanzas de su época, dejando en evidencia el atraso científico y filosófico. Realmente fue un apóstol de la verdad. Su vida fue un ejemplo viviente de esa enérgica declaración de principios de la escala de oro de HPV. Él dice, El miedo y la bajeza son los verdaderos males de la vida. Solo una vida noble es útil. El deshonor es peor que la muerte. Mancha la vida, mientras que la muerte no hace más que romper la forma. Y nunca, nunca, ni siquiera cuando se le pidió asistir a misa a cambio de darle una cátedra en la Universidad de París, que era algo que él anhelaba, ni siquiera durante los ocho años que pasó en una cárcel, los ocho años que duró su juicio, y ni siquiera durante los ocho últimos días de su vida, en los que las autoridades religiosas le ofrecieron perdonarle la vida si se retractaba públicamente de sus afirmaciones, nunca traicionó sus principios y el llamado de su alma. En sus textos se lee, todavía hay ideales que merecen el martirio. Todavía hay un servicio que exige el sacrificio de todo lo que el mundo aprecia. Y esto es precisamente el servicio de los maestros para el progreso del hombre. El camino de Bruno podría compararse al del bodhisattva. Él se embarcó en la búsqueda de las verdades universales, del conocimiento de lo eterno, y se esforzó a lo largo de toda su vida, no solamente por defender dichas verdades, sino por difundirlas, por despertar las mentes. Entonces, su búsqueda no era en su propio beneficio, sino en el de todos, como el bodhisattva, que no busca solo la salvación individual, sino la colectiva. A él lo motivaron la compasión y el compromiso con la religión de la verdad. Bruno se identificaba a sí mismo como despertador de almas dormidas, de almas adormecidas. HPV dedica fragmentos de Isis sin velo y escritos recolectados a difundir y explicar sus ideas. Annie Besant lo admiraba profundamente y escribió extensamente sobre él. Lo llamaba el apóstol de la teosofía. Incluso se dice que ella fue la reencarnación de Bruno. Bueno, eso no lo sabemos con exactitud, pero lo que sí podemos afirmar es que el mensaje que Bruno proclamó en el siglo XVI resuena aún hoy en el mundo del siglo XXI. Él llevó al mundo occidental de su época el mensaje de la teosofía. Es esta actitud de Bruno la que debemos recordar en nuestro día a día. Hoy, en este día de ayer, en el que se cumplen 421 años de su muerte física, sus ideas siguen vigentes y son relevantes. Volver a ellas debe hacernos pensar en nuestro propósito como estudiantes de teosofía y en cómo hacer que el dharma de la sociedad teosófica se cumpla. La sociedad teosófica es un centro de difusión de la sabiduría eterna. Debe combatir la intolerancia, el dogmatismo, la superstición y el fundamentalismo que fueron, que son y que serán siempre los obstáculos para el progreso interno del hombre y, por lo tanto, de la humanidad. En el día de ayer, centro vibrante de nuestra amada sociedad teosófica, recordemos que es desde la actitud de una mente abierta, un corazón puro y un intelecto despierto que podemos transformar nuestra vida. Que debemos posicionarnos como defensores de aquellos injustamente atacados y que una comprensión profunda de los principios de Gupta Vidya es fundamental para mantener, como lo hizo Bruno hasta el último instante de su vida, una enérgica declaración de principios. Concluiré con sus palabras. No importa cuán oscura sea la noche, espera el alba, regocíjate y mantente íntegro. Devuelve amor por amor. Rindamosle honor a esas palabras haciendo de la nuestra una vida íntegra y de servicio, una vida de férrea declaración de principios. Namasté. Gracias. Gracias.